Hola que están todos, aquí Tatoxtream en un nuevo reto Y pues bueno amigos, en el video de hoy vamos a hacer algo que hace mucho tiempo hice en el canal Y más que un reto es un truco Este truco, ¿cómo le podríamos llamar? Vamos a ponerle cómo ganar dinero con una botella Sí, sí, yeah Este truco les va a encantar como el anterior En el anterior truco les enseñé cómo hacer un círculo Y bueno, en fin, por ahí les voy a ir colocando el video Para que puedan ganarle apuestas Sus amigos, hay testimonios de que se han ganado mucho dinero con eso Bueno, no mucho dinero, pero algo es algo, ¿no? Aquí están los testimonios André es un joven de 16 años Él estaba hospitalizado a causa de un desgarre perianal de tercer grado Esto le dio porque sufre de estreñimiento Y al querer hacer sus necesidades fisiológicas Fue tan duro que se le desgarró el músculo Lo tenían que operar Ah, quiero, quiero, esto es un milagro Puedo hablar, puedo hablar como es ¿Sí? No lo dije porque La verdad, tal vez me equivoqué un error mío ¿Qué pasó? Contame Yo sufro de estreñimiento Sufrías, desde hoy ya no Un día hice más fuerza de lo necesario Sentí un terrible dolor en mi asterisco Me tuvieron que operar Pero no tenía cómo pagar ¿Y el señor estabas hospitalizado? ¿Te dieron de alta? Sí ¿Cómo te salió el señor? ¿Estabas viendo un programa? ¿Qué pasó? Contame Hey, estaba viendo un video de Tatustri De un juego para ganar dinero Se lo hice a todos los pacientes del hospital Y gracias a eso pude pagar Levanta tus manos Tócalo Más Bueno gente, después de ver todo esto Vamos a explicar Cuando ustedes estén con algún amigo O alguna amiga tomando algo Lo que sea, usted le van a decir ¿Cuál es el billete más grande que tengan? ¿Sí? 50 mil, 20 mil, 10 mil, lo que sea Ustedes van a colocar el billete así Y van a colocar la botella así Sobre el billete, ¿sí? En toda la mitad Lo van a colocar así Y le van a decir Hey Si sos capaz de quitar el billete Sin que la botella se caiga Te doy uno igual a eso, ¿sí? Te doy otro Si no sos capaz Pues no pasa nada Yo lo voy a intentar Ojo, aquí es donde usted le dice Si yo no soy capaz de quitarlo tampoco Le voy a dar uno igual, ¿sí? Pero si yo lo logro quitar Me quedo con el billete O sea, usted le van a dar Todas las de ganar a su compañero Usted le van a decir Wey, se la pone muy fácil Y el compañero va a decir Wow, vamos a volver multimillonario Wey, con este juego Entonces van a aceptar Entonces aquí va a empezar el truco Normalmente van a tratar De quitarlo súper rápido Así como la sábana Del mantel Y que no se caen los platos Ni nada Pero la botella Se va a caer ¿Sí me entienden? Se va a caer O van a tratar De quitarla Van a tratar de irlo Quitando así Muy suavecito Pero pues la botella Se va a ir para un lado O simplemente se va a caer Entonces acá es donde viene el truco Cuando ellos se rindan Usted va a hacer esto Pongan mucho cuidado Mucha atención Con una mano Vamos a sujetar El billete acá Y con la otra Vamos a tratar de golpear Muy sutilmente la mesa ¿Sí? Pero concentrándonos Ojo que aquí está el truco Vamos a coger Y vamos a hacer así Ya acabas de ganar 50 mil pesos Y la botella quedó en pie O sea No se cayó Ese es el truco Para que ustedes Le puedan ganar A sus compañeros Mucho dinero Lógicamente Pues no se lo va a hacer Al mismo Porque él no va a caer Dos veces Pero sí se la puede ir Haciendo diaturnitos A cada uno Hasta que se vuelva Millonario Men Ya Bueno gente Si les gustó este video Por favor Ténle like al video ¿Sí? Y háganlo saber En los comentarios Si quieren que haga más videos Así de vez en cuando Para que le ganen apuestas A sus amigos Men Ya este sería El segundo video Donde pueden hacerse Multimillonarios Mira yo soy medio exagerado Pero son entretenidos Y pues en serio Pueden ganar algo Y divertirse con sus amigos Y toda la vaina Espero que estén muy bien Chao Chao Chau 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 Chau